Se acercan nuevas rivalidades y más sorpresas para las y los atletas del Hexatlón México, pues hoy, en el arranque de la semana número 13, las estrellas del show no solo conocerán a los nuevos refuerzos, sino también debatirán la siguiente fortaleza. Antes de concluir el ciclo anterior, la Escuadra Roja perdió la supervivencia y con ella la oportunidad de avanzar juntos al siguiente encuentro. Y es que al no lograr integrar a Gabriela Espinosa, la participante que llegó a las tierras de República Dominicana a ocupar el sitio de otra eliminada, la línea sufrió una intensa desestabilidad que ya originó su sexta baja. Por otro lado, los conquistadores mantienen un buen rendimiento que hasta ahora les ha proporcionado triunfos de permanencia, premios de enigmas y la anterior fortaleza. Sin embargo, se sabe que los cambios son drásticos en el desenlace del Hexatlón México y ahora nuevamente están en riesgo de perder su posición. Ambas alineaciones enfrentaron situaciones de riesgo y salidas inesperadas durante el desarrollo de jornadas previas, de tal forma que en esta ocasión iniciarán un nuevo curso con la unión de más deportistas. Ya en el avance del reality se observan imágenes con temas de traición, favoritismo y protección que ponen en duda la firmeza de los rojos. No obstante, se acerca la entrada de Emilio Verdirame y Maura Martínez, próximos componentes del conjunto que esta noche se medirán contra Yair Regalado y Nathalie Brito, representantes azules que también pisarán la arena. Los cuatro refuerzos arriban a las playas de Hexatlón México a disputar el combate de mayor relevancia en el arranque del ciclo. La batalla por la fortaleza prueba a 10 puntos de la que ya hay rumores sobre el posible cuadro ganador. Según informan cuentas de spoilers, el reto por la instalación, que ahora es azul, podría no presentar cambios, ya que los conquistadores ganarían este encuentro. Todo indica que los azules aprovecharían la falta de comunicación, problemas y discusiones del equipo opuesto a fin de optimizar su desempeño y ganar terreno en las pugnas siguientes, por lo que ellos defenderán su lugar como habitantes del inmueble. Cabe añadir que dicho resultado no está confirmado, por lo que te invitamos a seguir la transmisión de esta noche en Hexatlón México a las 7.30 pm por la señal TST-K1. Si quieres enterarte de esto y mucho más, suscríbete a nuestro canal, síguenos en redes sociales y visita gluck.mx.